Mundo de la Ciencia 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 industriales también estamos asociando el área construcción es importante y tú también la lideras la diriges en el ámbito académico la carrera edificación está en el centro de formación técnica de inacampo zona jornada de una y despertina también presente sigo recto mira esto más o menos sigue la misma modalidad que la ingeniería en prevención en qué sentido en términos de continuidad en términos de continuidad de estudios no es cierto ellos ingresan a la construcción civil si el alumno en algún momento necesita salir a trabajar no es cierto y quiere salir con la tecnología bueno después de cuatro semestres de estudio de preparación ellos están en condiciones ya de salir con el título de técnico en edificación exacto introducirse al mundo laboral y si después ellos quieren continuar con nosotros no hay ningún problema pueden seguir dos años más dos años más y sacan la construcción civil perfecto ya como ha sido ese proceso como lo como lo puedes evaluar tú de alguna otra forma ha tenido bastante injerencia en lo académico hay muchos alumnos que han visto esta formación profesional futura y la formación académica previa como un complemento necesario vale decir es necesario quien estudia técnico en edificación seguir la construcción civil y hay alta demanda mira lo que pasa es que claro los jóvenes que salen que como técnico en edificación van al mundo laboral y luego vuelven con nosotros y se dan cuenta que a lo mejor ellos necesitan mayor capacitación prepararse más y continuar la construcción civil ahora la construcción civil nosotros la enfocamos desde un punto de vista bastante práctico si ya y también nos interesa mucho preparar a los jóvenes que salgan al mundo laboral bien capacitados nosotros tenemos yo divido en general las asignaturas en tres tipos ya una que son las ciencias básicas donde nos preparamos en todo lo que tiene que eso que duele tanto no es cierto las matemáticas la geometría y que la física y que es necesario y que son necesarias porque son la base para poder prepararlos bien y después vienen todas las de especialidad topografía resistencia materiales cálculo estructural que son ramos y asignaturas muy muy bonitas ya y además que tenemos docentes muy preparados muy capacitados yo me siento muy orgulloso de eso y con toda esta forma bueno y nos falta algo más que son las asignaturas de competencia para empleabilidad ya donde no nosotros preparamos al alumno para que se inserte al interior de la empresa si es que va a esta empresa se relacione bien con el grupo humano sea proactivo no cierto y y todas esas cosas entonces nosotros nos preocupamos mucho de preparar al constructor es una dedicación con un cariño especial ya ellos tienen ramos de especialidad muy bonitas como topografía nosotros lo sacamos a terreno ya que es que si o resistencia materiales cálculo estructural son necesarias la salida de terreno son muy muy necesarias para ellos y como te digo o sea pero no solamente para que ellos se inserten dentro de las empresas que ya están constituidas sino para que ellos sean generen no cierto desarrollo ya que ellos se conviertan en algún momento en empresa también claro perfecto ahora sobre eso patricio quisiera también agregar de alguna u otra forma que la vinculación con el sector productivo es permanente vale decir y es interesante e importante fundamental para esta institución y nacab necesita estar en un contacto permanente con el sector productivo con las empresas instituciones públicas y también por supuesto con aquellos que son emprendedores que tienen su su independencia laboral para que alguna forma se vincule lo académico con ellos es interesante también como eso esa conexión existe de manera constante si mira aquí se generan muchas actividades desde seminario bueno lo último que hicimos fue esto con la cámara chilena de la construcción no cierto todo lo que es la expo construcción y vivienda que como tú bien sabes donde tuvimos la participación de empresas que vinieron incluso desde santiago tuvimos relatores que vienen de importantes empresas y eso a nosotros nos ayuda mucho porque no nos une nos comunica hace un vínculo con la empresa con el medio ayuda a que nos conozcan a que conozcan a nuestro lo que estamos haciendo nosotros el esfuerzo que hacemos y eso es muy importante fue interesante esta actividad la primera exposición la expo de la construcción de la vivienda porque congregó también ofertas de alguna manera que tenían las empresas en sus stands hubo charlas o también un dos días de jornada donde se convivió con diferentes empresas organizado de manera conjunta entre la cámara chilena construcción de ozono y lo que es la seguina capozón no se fue bastante interesante sí sí fue una experiencia muy buena es la primera o sea eso significa que el desafío para este próximo año es mayor nos vamos a exigir un poco más y como te digo es es algo que se hace forma permanente y estamos desarrollando esas iniciativas y otras que estamos pensando no es cierto el debate además fue interesante un foro panel incluso donde hubo posibilidad de interactuar con con el público presente aquí precisamente en el auditorio de esta sede donde cerca de 67 panelistas estaban presentes ahí con diferentes intervenciones con diferentes apreciaciones eso fue muy muy relevante es muy relevante por hablar de la construcción actual digamos exactamente porque o sea tuvimos autoridades aquí el gobierno por ejemplo exacto de alcalde o son ellos no nos entregaron información valiosa no cierto hubo retroalimentación hubo mucha pregunta desde el público fue algo bastante enriquecedor sea y por eso digo que lo que se nos presenta inclusive lorenzo constans quien es el presidente del consejo directivo de la capa a nivel central y él también estuvo presente eso fue motivo también de mayor relevancia que te parece patricio se hacemos una breve pausa y continuamos en la segunda parte de este capítulo dedicado en este programa mundo una capa a conocer sobre el área procesos industriales y también construcción con nuestro invitado patricio báez aquí en el capo son los estamos en el salón auditórico un salón auditórico asegúrate un salón auditórico TV Más. TV Más. Más cultura, más entretención. En Osorno TV Más.